Connecting turntables. Testing mechanism. Starting turntable sync. Turntable sync established. Testing turntable 1. Turntable 1 checked. Testing turntable 2. Estás escuchando. En vivo. Y a todo color. Viciando. En los platos. En vivo. ¡Para los huevos hieros! ¡Mamita! SILENCIO SILENCIO A la lale, alale, a la lale, a lale, oh, a la lale, oh, a la, a la. Este rico guaguancón tiene un ritmo muy sabroso, y se lo dedico yo, de mi propia inspiración, compuse este guaguancón para que lo baile y se llene de gozo. A todos los pollos modernos, yo les traigo un guaguán, baila en mi guaguancón, este lo dedico yo, bailadores mínimos le llaman, pa' que bailes sabroso, baila en mi guaguancón, este lo dedico yo, se lo dedico a todos los trabos, que se creen composición. Baila en mi guaguancón, este lo dedico yo, baila en mi guaguancón, este lo dedico yo, mira te juro que te lo dedico. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Qué mal, qué mal! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!